Nelson, ¿qué tal querido? Me llaman Lucas. Buen día, Marcelo. ¿Así que te vas a Telefe, querido? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Así arrancaste! Vamos a competir, ¿eh? ¡Al hueso, eh! Vamos a competir. ¡Ah, bueno! Nelson, al hueso. Mucha repercusión, Marcelo. Muy bien, querido, ¿eh? Me escribió todo el mundo. Felicitaciones. Muy bien. Qué bien que se ponga contento, te pones contento por él, ¿eh? Sí. Como colega, habla bien. Más allá, habla bien de vos. Y además celebro que te lo lleves a Carlitos. Eso habla muy bien de vos. No, no, Carlitos lo vamos a discutir en un instante. Vamos a celebrar un juicio acá, Carlitos. ¡Ah, amigo! No, pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Yo te quiero confirmar que no voy a Telefe. No, no, no. Yo te quiero confirmar que vas a Telefe. Es más, tenemos la... Como el gobierno, Marcelo. Yo ayer estaba viendo al mediodía... ¿Tenés el noticiero de la gente, Gaby? ¿El noticiero de la gente? ¿El noticiero de la gente? ¿El del mediodía? ¿Cómo? Germán Pavlovsky. Germán Pavlovsky. Gran profesional, querido. No te veo, Gaby. No sé si... ¿Ah, lo tenés? Escucha, yo estaba viendo el noticiero de la gente. Está la china, mi amiga, la china. Sí, sí. Mira, escucha, escucha. A ver. A ver qué dice. Ahí, ahí, ahí. Ahora vamos a contarles más detalles sobre la nueva edición de Gran Hermano, que va a comenzar el lunes 11 de diciembre, con algunas confirmaciones que han sorprendido. El nombre que venía sonando, el del periodista Marcelo Longobardi, está confirmado. Lo cuentan para esta nueva edición. Lo que no está claro todavía, China, es si va a ser panelista, como muchos pensamos, o ya directamente participante. Va a entrar a la casa. No, tremendo. Yo esa parte no la había escuchado. Ah, una bomba terrible. Tremendo. Esto salió ayer en el noticiero de la gente. Todos los días a las 12. Sí, sí. Por telefecho. No estoy sorprendido, querido. Ah, vas a tener que competir, Nelson. Si viene el momento de la competencia. No, espera un poquito. Muy fuerte, porque va a estar en el programa más visto. Esperá un poquito. Y eso nos complica seriamente. Tremendo, tremendo. Yo no tengo ninguna noticia de tal confinación. Sí, salió en la tele, Marcelo. Y bueno, pero ya sí. Ya te van a llamar, Marcelo. Si lo dice en la tele. La tele dice cualquier cosa. No, Marcelo. Si lo dice en la tele, debe ser. No, salió en la tele. Debe ser. No sé qué opinar a Fantino de esta incorporación. Me gusta. Lo ves en la pantalla de Telefea. Es un gran desafío para vos, Marcelongo. Marcelongo. Cuánta confianza, ¿no? Adelante. Avanti con todo. Me parece que tenés que avanzar, no recular. Coincido. Vale. En todo caso, nada. Decí, si no podés con la tarea, pedile ayuda a las fuerzas del cielo. Claro. Te van a ayudar. Yo no creo en las fuerzas del cielo. Sí, Marcelo. No, no creo en eso. Ahora están de moda. Bueno, pero mirá, Fantino es muy ecléctico. Hizo en su momento Mar de Fondo. Mirá, te veo un domingo con Georgina en la Peña de Morfi. Ah, claro. Y con Diego Leuco. Sí, y con Jessica. Bueno, a ver, ustedes saben que Georgina es amiga mía, que Diego es muy amigo mío, pero tampoco. Pero si lo tenés libre. ¿Qué tenés los domingos? No tengo libre, el domingo trabajo para el lunes. Pero todos los domingos no, pero algún domingo que nuestro amigo Diego Leuco no pueda. Claro. Y Jessy no pueda, la dupla Georgina Longo, me parece espectacular. Yo creo que le tenemos que cobrar a Arturo Belsky por todas estas ideas. Yo ni porque no, no sé. Además, como ya te dije, Georgina le tiene ganas. No. Pará, 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 pará. ¿Qué tiene que ver? ¿Vos me estás diciendo que Georgina Barbarosa se imagina un futuro con Marcelo? Para mí quedó, mirá, mirá cómo se puso. Sí. Para mí quedó bien clarito el otro día. No me pareció, no sé. Mirá cómo está. No se respone, ¿eh? Tremendo. Sí, sí. Un golpe. No lo puedo creer. 40 años de carrera, nunca le pasó esto. Es el peor momento. Nunca se pasó una verdad. Totalmente locos. Un poco de respeto, viejo. No, Marcelo. ¿Qué pasa? ¿Querés volver con la nata? No, no. Esperá. Yo lo que yo me puse una camisa, ¿ok? Sí. Sobre la base de que me puse una camisa. Y sí. Recordamos. Este pedazo de irresponsable. No, no le digas a ti, a Lucas. Gracias, Marcelo. Que equivoca las razones por las cuales se establece un escenario. Sí. Todo el tiempo. Bilti. ¿Cómo? Bilti. Culpable. Exactamente. Supuso que yo no había una camisa, pero yo vine a una reunión de, no sé, con abogados. Efectivamente, Marcelo. Y yo conté que no, que me puse una camisa porque tenía un compromiso con Georgina Arbarrosa en la televisión. Así arrancó todo. Pero algo había, Marcelo. Así arrancó todo. Y a partir de ahí inventaron una historia. No, no, no. Como hacen siempre ustedes, los tipos de la televisión. Jamás haríamos eso. Especulamos. Especulamos. Agregamos el IVA, nada más. Y me han confesado, además, que ustedes hacen esto habitualmente. Siempre. Así es, Marcelo. Es un modus operandi. Nosotros partimos de premisas falsas y llegamos a razonamientos... Verdaderos. Verdaderos, exactamente. Nos digamos a... Nelson, querido, ¿ustedes en Terenoches son lo mismo? Total y absolutamente. ¡No, Nelson! Hay que tener una verdad, Marcelo. Hay que tener una verdad. Con una verdad. Tiene que ser verosímil. Con una verdad, la camisa. La camisa era la verdad. Parte de una premisa verosímil. Si uno pone cara seria, te lo creen. Te más cómodo. Escucha esto. Marcelo usa chomba. Sí. Todos los días Marcelo usa chomba. Marcelo deja de usar chomba. Marcelo está en algo raro. Es simple. Es un gran periodista, Lucas. Observador. La lógica acá. Porque a mí me cuesta adaptarme a esta forma de trabajo. Marcelo, por favor. Son las redes sociales. ¿Quién le compró esa chomba? ¿Chocolate Rigau? No. Hoy tengo chomba, por ejemplo. ¿Qué pensás? Hoy es Marcelo tiene chomba. Todos los días usa chomba. Marcelo no anda en algo raro. Claro. Se me ocurrió un título para una investigación que pueda ser la nata. La ruta de la chomba. Y averiguamos. ¿Por qué, Jorge? Yo sé que ahora te vas de vacaciones, pero... Pero yo uso chomba o camisa. Averiguamos. La ruta del dinero L. Claro. De acuerdo a criterios que no tienen que ver con cuestiones penales, con reuniones raras. Eso lo explicarás en la nota que te van a hacer cuando vos tengas que defenderte. ¿Defenderme de qué? Te la vas a hermanar a la nota. De la ruta del dinero L. ¿Cómo? Exactamente. Lo salga Tiger Woods, además. Marcelo, mirá. Me dicen que también saliste en Telefe Noticias. Ah, bueno. No, ya está. No es solo el noticiero de la gente. Llegaste. Es el noticiero, perdón, Nelson, por uno de los más vistos de la Argentina. El de Rodolfo Barilli. El de Rodolfo Barilli. ¿Y quién, perdón? Cristina Pérez. ¿Quién, Cristina? Cristina Pérez. A ver, escuchemos, por favor. Ah, bueno. Esto pasa ahora. Sí. Información de último momento. Sí, tremendo. Sí. Se incorpora a Gran Hermano una figura sorprendente. Ah, bueno. No, 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 no. Es un terremoto en el mundo informativo. Terremoto. Que se incorpore Marcelo Longobardi a la casa más famosa de la Argentina. Muy fuerte. La credibilidad, la credibilidad de Cristina. Directo. Todos están en vilo. Claro. Tremendo, ¿viste? Yo lo estaba viendo anoche y... Si lo dice Cristina, yo lo tengo que confirmar. Saliste en Telefé Noticias, Marcelo. Es así. He salido en Telefé Noticias. Por otra cosa. En policiales. Sí, claro. No vas a hacer una locura. Sí, estoy muy sorpresa. Pero bueno, Cristina Pérez tiene mucha credibilidad. Mucha credibilidad. Si lo dice ella... Ella va a decir algo, no lo va a decir por decir. De hecho, el lunes que viene, perdón, voy a meterle el chido, presenta un libro, vayan a verlo, después le contamos... Totalmente. Presenta su libro el lunes que viene. Un beso a Cristina, eh. Sí. Y a Germán Pabloski también. Que nos invitó. Por eso. Yo elijo creer, Marcelo. Es así. Exactamente. Es como por más que tenga acá al protagonista que me lo desmienta... A veces no importa. Claro, no importa si es así, es. Cuando el río suena, querido... O sea, después de que ustedes hacen una conjetura, es una base falsa, digamos. Sí, sí. Y construyen una verdad que no es verdad. Sí. Como la tapa de los diarios, digamos. Y vengo yo, que soy el protagonista de la historia, y lo desmiento, no importa. No importa. No, porque ¿sabéis qué? Yo hay algo que aprendí en estos años, los famosos desmienten siempre. Los famosos siempre te dicen, no, mentira, no. Igual la mejor... Ay, qué nueva que es... Soy famoso. Yo soy un... Sí, sos famoso. Sí, sos famoso. Sí, te calmo. No soy famoso. Sos un commodity. Comodity. Comodity. ¿Cómo le vas a decir commodity? Del entretenimiento, Marcelo. ¿Cómo un commodity? Sí, sí. Sos un commodity. Pregúntale a los de CNN. Si no, sos así. Sos un numerito acá, es así. Como diría Daniela Dadd, un talent. Sos un talent. Obvio. Bueno, ya es una cosa que me caía bastante mal, digamos. Pero bueno, entonces yo vengo y lo desmiento. Viste que ahora hay una que... Los felicitas ya pegaron una vuelta que dicen, esto lo van a desmentir, pero Longobardi van a traer una madre. Es muy buena esa. Esa es espectacular, porque ya sabe que estás venerada. Se comunicó Marcelo Longobardi con esta cuenta, para desmentir la información. Pero estamos en condiciones de decir que sigue siendo... Tenemos tres fuentes. Cristina Pérez. Germán Poblosky y Santiago del Moro. Y Santiago del Moro. Obvio, obvio. Y el señor de... Y Turobel. Y Daniel Turobel. Que cuenta con una fuente reacción. Mr. Paramount. Claro, claro. Lo que sí, Marcelo, te vamos... Como no confiamos mucho en vos, te vamos a meter un representante en el medio. Quedamos para manejar un poquito el tema administrativo. ¿Sabés? Que te va a manejar los números, las provisiones de comida. Lo nuestro, ¿no? Más que nada porque... Espera, espera, espera un poquito, espera un poquito. Sí. Es algo que quedamos... Supongamos que esto ocurra. Sí. No va a ocurrir, pero supongamos que ocurra. Ya ocurrió. Sí, pero es el once, ¿eh? Ya está hablado incluso. Yo voy a cobrar un horario. Si te pagan por esto... Muy bajo, Marcelo. En realidad es simbólico lo que te pagan por estar en el horario. Te hacen famoso. Yo te voy a presentar a tu representante ahora que te va a explicar. Pero espera un poquito. Yo no me dijiste que yo ya soy famoso. Sí, pero siempre un poquito nada más. Pero yo no quiero ser más famoso. Lo que pasa que hubo gente que te impulsó a llegar a... Esto te va a potenciar en el piberío, Marcelo. Claro. Después te haces tiktoker, youtuber, streamer. Ahí es apuntar a otra audiencia, Marcelo. Y eso es otro segmento. Bueno, puede ser, claro. Sí, tiktok monetiza, Marcelo. No, vas a dar charla. Pensá en los próximos años nuestros, Marcelo. Entonces esos ingresos, digamos, se comparticipan con quién. Se monetizan. Entre nosotros. Entre nosotros. No, no, no. Primero la valija Carlitos. No, no. No hay valija. No hay valija. Después él se encarga de... Esto es todo cobrado. ¿Cómo no hay valija? Las cuentas ya las abrió Carlitos. Él tiene las claves. Me han ingresado en este mundo y me han... Y la guita, ¿quién se le va a quedar? Nosotros. Te presento a tu intermediario, tu representante. Hola, soy Guillermo Esteban Coppola, el manager de Dios. ¡Guille! Y estoy dispuesto a representar a Marcelito Longobardi. Un crack, un amigo de toda la vida, un genio, una persona que nos ha despertado a todos los argentinos y ahora se merece estar en un lugar... No. Bueno, eso lo vemos. Ah, buenas noches. Estar en un lugar importante, como es Telefe. ¿Cómo? Telefe que nos ha dado tantas alegrías a Diego y a mí en los noventas. Ha sido espectacular. De acuerdo de Versus. ¿Qué programa? Sí, Versus. Ahí como cortó mi danza. ¿Qué programa es? ¿Qué programa es? Por favor. ¿Qué programa después del programa? Señor Coppola. No, Guillote, no. Te mereces tu lugar en Telefe, Marcelito. Yo lo voy a negociar. Yo voy a hablar con quien haya que hablar. Voy a decir, Marcelo quiere tanto. Se la ponen todas. Pero yo no quiero nada. Es traer. Por eso, Guillote, de nosotros, nuestra parte, ¿sabes? Yo negocié con Silvio Berlusconi. Claro. Con Berlusca, claro. Cuando se lo quería llevar a Diego. Se lo quería llevar del Nápoles. La Ferrari, ¿no? Sí. ¿Te parás la Ferrari? ¿Por qué salta tanto? Sí, porque me emociona. Son las ganas de vivir que tengo. Me levanto a la mañana, primero una buena entalcada. Una cremita en los codos. Fundamental, la crema. Para que no raspen. Para que estén suaves. Y ahí empezamos. El WhatsApp con los amigos. Ahí se empieza a generar los memes. Ahora el año que viene, estrenas tu serie, Guillote. ¿Ves que entendió, Guillermo, el negocio? Que yo te estoy tratando de comentar. Hay alguien que actúa de mí en esa serie. ¿En serio? Alguien que actúa de mí. Ah, ya lo hablamos. Sí, hay alguien que actúa de mí. ¿Quiénes sabemos quién es? No, no, no sabemos. No, no lo sé bien, pero ahí... Llegó el momento de que seas vos. Claro. Que actúes de vos. Es así. Monetizar. Sí. La productora de la serie... Sí, te pidió autorización. Te pidió autorización. Ah, los derechos. La di gratuitamente. ¿Gratuitamente? ¿Cómo gratuitamente? Estas pavadas no pueden pasar. ¿Cómo no me avillaste? Te cagaron. ¿Qué clase de representación? Yo de onda. Marcelo, de onda nada. Está Disney atrás. Cortá. Marcelo, basta de ser tan naif. Te pido, por favor. Un laburo. Ahora le tendría que buscar en el WhatsApp. No, ya está. Ahora está firmada. Te falta picardía. Gratuit. No, porque yo le hice un famoso reportaje a una hija de Coppola. En el contexto de Coppola preso. Claro. Ah, mirá. Entonces ese reportaje fue muy fuerte y ellos lo quieren reproducir en la serie. Necesitaban... Necesitaban mi autorización. ¿Se lo cediste gratuitamente? Obvio. ¿Y va a haber un actor que hace vos o van a pasar tu audio? No. Hay un actor que hace... Uy, ¿quién será ese actor? Yo estuve averiguando. Opa. Preguntando a ver quién. Pero Guillermo, ¿en aquel reportaje te querían sacar de la cana o te querían... ¿Te perjudicaban? ...mantener adentro, digamos. Fue muy intimista. Fue difícil. Yo me acuerdo... Gracias, Marcelo, por ese reportaje. Porque me abrí entero. ¿Te sirvió? Pero no fue a vos el reportaje. Pero fue a su hija. Bueno, pero él es... Yo no me acordaba del reportaje. No me acordaba de nada. Sí. Porque yo, qué sé yo... Viste que tanto... Yo no me acuerdo. Hace tres notas por día, digamos. Después de tantos años. Claro, claro. Hace tanto reportaje en televisión. ¿Has pasado algún tiempo? Bueno, había pasado tiempo. Esto había sido, creo, en Canal 9 o en América. No me acuerdo. Canal 9, creo que fue... Ah, fue en tele, en tele. En televisión, en televisión, sí. Ah, sí. Cuando el caso Coppola era. La hija de Amalia era. Sí, claro. Puede ser. La hija de Yuyito. No, la verdad es que no me acuerdo de nada. Sí, sí, sí. Pero los productores de la película me pidieron el favor y yo le firmé un papel. Lo jugaste en todos lados. Qué jugador, qué jugador. Sí, le firmé un papel. Qué jugador. Perdón, perdón. Está hablando Marcelo. Repito. Yo tenía un inconveniente ahí por Warner. Era un lío. Bueno, nada. Total que yo acepté que usen el reportaje y le cedí el asunto gratuitamente, como lo hice con Ricardo Darín. Ah, mirá. Cuando hice del periodista que imputaba al presidente en la película Cordillera. Ah, sí, la vi, la vi. Muy buena película. Sí, sí. Sí, claro. Que cobré el bolo 8. ¿Cuánto plata, Marcelo? ¿Qué es el bolo 8? Y serían de hoy 500 pesos. Pero la... ¡Uuuh! Mil pesos. Guillermo, tenemos que... 3.3 lucas 600. ¿Crees que te deprima más? ¿Cuánto? A ver. Mirá, recién le acaba de llegar a Tarico, porque yo le manejo... Vas a mostrarle a Rafa, tú, ¿no? A ver, la factura de... ¿Vos manejas también a Tarico? Sí, a ver la factura que le llegó. Le llegó de Sagay, por ayer la voz de Alfonsín, en Argentina 1985. Mucha hita, ¿no? Ajá. Argentina 1985, candidata al Oscar. Sí, sí. ¿Cuánto le llegó? Y cinco palos, seis palos. Sí. Cuatro mil doscientos veintiocho con dieciséis. ¿Real? No miento. Mirá, lo está mostrando en vivo, ¿eh? No miento. Está mostrando Tarico en vivo. Valor obra. Nada. Yo estuve en ese momento, cuando hice la corriguera... Ahí tengo que estar yo. Claro. Cuando hice... Tenés que intervenir ahí. La guita antes, y acá. Y acá. En esa película, en esa película intervenía, haciendo una crítica radial... Ah, mirá. ...al presidente Darín. Al presidente Darín. Una crítica atroce. Una crítica terrible. Gran brigo. Que la escuchaba en un avión... Sí. Con el jefe de gabinete, que era Gerardo Romano. ¡Uh! Y entonces me decían que yo era un hijo de su madre. Yo lo decía... Como siempre, ¿eh? Como pasa con el periodismo. Exactamente, va. Entonces, este... Yo les... Al director de la película, que es amigo mío, y a Darín, les dije... Yo no les cobro nada. Yo estaba encantado. Para mí era una experiencia muy divertida. Bueno, el asunto está en que... Me dijeron que no se podía hacer gratis. Ah, y había que... Que tenía que firmar un convenio con... Algo simbólico. No sé quién. No sé quién. Asociación Argentina de actores. Probablemente. Y cobrar el último bolo de la lista. Claro, 500 pesos. Claro. Que serían de hoy, sí, 4.000 pesos. Y, por supuesto, me hicieron una transferencia por los 4.000 pesos. Y yo me olvidé. Y cuando llegó el fin de año, que yo le reporto a mi contador mis ingresos y egresos... Ah, tienes ahí una cuentita. ¿Cómo una cuentita? Claro. Te habrá dicho el contador, tenés una cuentita ahí. No, cuando tú me dices, mira, me reportaste los ingresos y los gastos, pero acá el contador audita, ¿viste? Claro. Chequea. Número por número. Corrobala todo. Dije, mira, me faltan 4.000 pesos. Dice que no me los reportaste. ¿Quién te pagó 4.000 pesos en la cuenta? Sí, al contador. Serían de ese momento, ponele, no te jodo, serían 400 pesos. Sí, bueno. Claro. Y yo decía, la pucha, ¿de dónde? ¿Quién me mandó 400 pesos? Porque tuve cuatro meses pensando... Hasta que te acordaste. Hasta que me acordé... Que era Santiago Mitre ahí. Que era Santiago Mitre, efectivamente. Un abrazo, Santiago. Un abrazo, Santiago, por supuesto. Buena película. Bueno, por estas cosas te tenemos que poner a Guillermo para que no pase más, Marcelo. Guillermo, ¿hice mal? Muy mal. Claro. ¿Cuánto podría haber cobrado por esa pequeña participación? Que la grabé 400 veces. Bueno, 4.000 dólares. Mínimo, mínimo por ir. El segundo. Mínimo por la presencia. No, por la presencia acá. Fue regalías. Presencia a Diego. Regalías. Royalties. O sea, fui a la presentación de la película, a la BAM Premier. A eso se cobra como presencia aparte. Claro. Ah, ok. A esa presencia. Santiago Mitre me obligó a grabar mi participación no menos de 20 veces. ¿20 veces? Sí, yo grababa el texto y decía, no, ¿la palabra qué? Decimos que lo hacés de onda. ¿Por qué no la acentuás un poquito menos? Claro. Claro. Yo también tuve que ser de Alfonsín. Nos cagaron a los dos, Marcelo. Tuve que ser de Alfonsín, serio. Y fui a grabar 300 veces tuve que grabar. Eso es cuánto vendí, cuánto me perdí ahí. No menos de dos palos, no. No, mucho más. Mucho más de dos palos. Mucho guillote. Porque es permanente. Escucha. Escucha este ruidito. Qué lindo que es. Dos lucas cada vez. Qué lindo, qué lindo. Espera, espera. Cada vez que proyectan la película, vos tenés que cobrar. Es así. Esto me empezó a interesar. Sí. Y en el caso del reportaje con su hija, que yo lo cedí también gratuitamente a una productora de televisión de cine. Para Star Plaza lo cediste. ¿A Disney? Star Plaza, a Disney. No. Y sí, Marcelo. Qué boludo. Eso es de Disney. Además, te cuento. Tenés un elencaso. Juan Minujín va a hacer de un shot. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con Mickey Mouse? Con Donald. No hay problema. Minnie te empocó. Goofy. Con el que sea. Eso que fue, ahí ni bolo, nada. Se lo regalé. Ahí ya está. De onda. Lo hice de onda porque no soy buena persona. Se lo reclamó Menorlando a estos hijos. Por eso hay que arreglar directamente con Carlitos. Es Carlitos. Es más despierta, ¿no? Sí. Tiene esa cosa. No lo dormí. De barrio. De barrio. No lo dormí ni con cinco reloj. Tiene mucha calle. ¿Cuánto puede haberle pedido a Disney por la cuestión de la lujica? Cinco palos mínimos. Cinco palos cienes. ¿Besos o verdes? No. Verdes. Gringos. ¿Cómo verdes? Más en eco o tal. No sé. Universal. Si querés en euros que son más livianitos. Suave. O sea que me perdí dos palos de la corriguera y cinco palos de Disney. Por eso estás trabajando acá ahora. Bueno, Guillote siempre dice que él tuvo una época que andaba en un fitito, que se quedó sin nada. Cuando terminó todo con Diego quedaste medio... Casi perdés el departamento ahí en Libertador. Sí. Muy lindo ese departamento. No te olvides, para el mundo yo era Pablo Escobar. Bueno, Martín. Ah, claro. Guillermo, ¿usted sería mi representante? Sí. Ya lo vemos. Ya está. Ya está, ya está. Te estamos notificando. ¿Y quién firmó eso? Ya está. Luciana Lupo. Luciana Lupo. Con el aval de Subirato. Sí. O sea, la radio se apropió. Sí, claro. De... Estaba... Ahora que vos cediste tus derechos. Ahora cuando salís, tenemos armada una conferencia de prensa. Era el inciso. Donde vas a tener, van a hacer la presentación de la dupla. Ah, ¿ya hay presentación? Ahí están los medios ya afuera. Ah, están esperando las cámaras. Están esperando las cámaras. Tenemos que hacer la presentación. Y tenés unos papelitos para filmar. Y Gran Hermano, ¿eh? ¿Cuándo comienza Gran Hermano? 11. 11 de diciembre, acuérdate. Tomarte unos días, tiene que ser ya, porque después... La verdad es eso de que vos no lees los contratos, que firmaste... Sí, nunca leí un contrato. De Gran Papo, Marcela. Ahí está. Nunca en la vida leí un contrato. Y bueno, acá tenés las consecuencias. Una pregunta. Sí. Una pregunta más. Sí. Si yo figo, ¿li sabe todo esto? Eh, absolutamente. Debe estar al tanto. Debe estar parte, suponemos. Tiene la sensación de que tampoco... No le importa, me parece. No, no está muy... No ha manifestado, digamos. Claro. Si no se manifestó en contra. Está en otro, está con Arjona. Está en otro mundo. Está con otra. Ayer fue de Arjona, hasta tarde estaba viendo Arjona. Sí, vieron Arjona, que la cagó a pedo es una fan en el escenario. Está horrible. Larga el celular, acá te estoy abrazando. Acá se tiene razón. Tiene razón. Acá se administra un zoológico donde a veces está de moda el oso poral. A veces ponen de moda a la elefante, ¿viste? Está muy bien, está muy bien. ¿Están de su testa de acuerdo con que Longobardi va allá? La suricata, ¿viste? ¿El gran hermano? Sí. Sería una gran incorporación para Telefe. ¿Qué te parece? Muy bien, Carlos. Le hace falta seriedad a ese canal. Ayer hablé con la gente que me dijiste que tenía que hablar. Bueno. Son los que te van a guiar. No, pero eran otros. Bueno. Vos seguís mi consejo igual. Tené cuidado con esa gente igual. Después te explico. La gente de la barra del cortito. No te confíes, no te confíes. Sí. Bueno. Los conozco bastante bien. Yo estoy esperando un contrato de hace dos años. Te lo mandamos la semana que viene. Opa. Paritaria al aire. Sí. No, no, ninguno. Me quedó pendiente, ya cerramos, pero me quedó pendiente. Ahí íbamos a juzgar a Carlitos. Ah, bueno, el lunes. El lunes lo juzgamos. El lunes lo juzgamos. Sí. Porque hoy llegó tarde. Opa. Traición a la patria. Se quedó dormido. Lo desperté yo. Nunca pasó. Nunca pasó. El lunes cobras. El lunes te agarran. Y me quedó contarles que el martes 5. Sí. Que el próximo, en el Teatro Grand Rex. Sí. Se presenta un grupo llamado Genetics. Muy bien. Ahí estaremos. Que son unos músicos que emulan al grupo Genesis. Ah, muy bueno. Y van a interpretar completo el famoso álbum Selling England by the Pound. Qué lindo el disco. Vendiendo Inglaterra por una libra. Qué lindo el vinilo. ¿Es vinilo eso? Es vinilo. ¿Vos escuchás vinilo además, Marcelo? No, no. ¿Lo tenés vinilo? Pero lo voy a guardar. Pero me encanta el paquete. Bueno, sí. El arte, el arte. El arte, gracias. El disco. ¿Vos naciste en qué año, Johnny? 85. No, ya. El año 73. Qué lindo. Me encanta, me encanta. El lunes vamos a pasar y vamos a recordar, yo voy a ver si puedo ir, el martes próximo a escuchar a esta gente que emula de manera brillante al grupo Genesis. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos. Muy bueno, ¿eh? Bueno, gracias. Además, no sé si Carlos va a volver, pero para ahí voy con Carlos, mirá. Podría ser. Gustavo Mitchell dice, buen día, Carlos. El primer comunicado de Adorni. Como vocero tiene que terminar con Argentina. Un lugar fin. Fin. Abrazo. Buen viernes. Darío Sobrado dice, confirmado lo del hongo en GH. Ya tuvo charlas con el Big. Dice, acá nos mandan la foto. En el confesionario. Había una foto de Marcelo en el confesionario. Ah, mirá. Qué bueno. Confesionario. Eso es trucho. No. Marcelo dice... Ah, muy buena foto. Ya está. Se ve que ya visitaste la casa y no lo contaste. De brazos cruzados. Todo es trucho. Ya está. Lo que pasa es que es todo. No seas escondedor tampoco. No te resistas, mamá. Sí. Todo es trucho. Javier Betancur dice, buen día. Acá, lo que llevó a Uruguay es el chimento de que Marcelo iría al Bailando y no al Gran Hermano. Ah, opa. Sí. Según parece, sería una dupla inclusiva y la pareja de baile sería Marcelo Carlitos. Un golazo. No, Carlitos de lunes lo vamos a echar al niño. Sí. Le gusta, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo echamos. Qué ritmo bailarán, ¿no? Sí. Salsa me muero por verlo bailando. Carlitos con Oxxo, lo quiero ver. Roberto nos manda saludos también, dice, hola a todos, a ver qué dice acá. No, 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 es muy fuerte esto. Matías también nos manda saludos, Jorge Freire, Eduardo Zaraki, Ale Chismondi dice, ¿qué tal? Buenas tardes, no, buenos días. Saludos a todos. Saludos a toda la mesa, en especial al gobernador Schiaretti, le paso un chiste para que cuente. Sí, sí, que lo cuente Schiaretti, lo chiste. Muchas gracias. No, no, no. ¿Cómo está? Un hombre estaba a punto de morirse. Convoca a sus tres hijos para darle sus últimas palabras. Oh, qué terrible. Le dice al hijo más grande, a vos, mi hijo mayor, te dejo mis 25 casas en el centro. Ajá. Al hijo del medio le dice, a vos te dejo mis 45 departamentos Nueva Córdoba. Y a vos, mi hijo más chico, te dejo las 20 casas en el country. El médico sorprendido le dice al enfermero, nunca supe que estaba atendiendo a un hombre tan millonario. Y el enfermero le contesta, no es millonario, tiene reparto de soda.